Preguntas como hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué, por qué Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué? Insistes, ¿por qué? ¿Por qué? Renaces, embriagada, anida, por el que dirán Me increpas, costernada, lloras, que no puedes más ¿Por qué? Me gritas, por qué, por qué Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta Cuando me desgastas con cada porca